El presidente de FECIR, Carlos Marín, ha presentado en Ciudad Real las líneas maestras de la feria dedicada al sector cinegético, en la que también se promocionará el turismo rural, el turismo cultural y la pesca. Creo que el mundo de la caza y la importancia que tiene el mundo de la caza en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real está fuera de toda duda. No creo que nadie pueda poner en duda la importancia que tiene económicamente y socialmente, ya no como un acto lúdico o como un acto de diversión que tiene la caza, sino la importancia económica que tiene. Marín ha comentado que esta feria, que nace después de que hace unos años se dejara de organizar Fercatur, tendrá un presupuesto de 70.000 euros y que está previsto que se den cita cerca de un centenar de expositores. FECIRCatur pretende ser otro tipo de ferias, pretende ser un referente en las ferias de caza a nivel no solo regional sino nacional. Queremos que sea una feria donde se haga negocio. La verdad que hemos sobrepasado con creces nuestras expectativas. La gente que ha querido acudir a FECIRCatur y que quiere estar en FECIRCatur, pues creo que son de los más representativos del sector. En este evento estarán representados numerosos negocios relacionados con los accesorios de caza, las armas de tiro, la artesanía, los automóviles, la cartuchería, la cetrería, la cuchillería, la gastronomía y restauración, la gestión cinegética o las granjas cinegéticas, entre otros sectores. ¡Gracias!